Estamos nada más y nada menos, hoy el evento más esperado de toda la gente de Estelí, está sencillo, está un DJ que ha impactado en Ibiza, como siempre estamos en Zona 21, estamos agarrando lo más premier, lo más pegado que está por acá. Chicos, bienvenidos a Nicaragua, bienvenidos a Estelí, espero que el clima no les afecte en lo que tengan que hacer, sencillo, tengan que cantar, que hayan disfrutado y que hayan conocido un poco lo que es la cultura de Nicaragua. ¿Cómo se sienten? Cansadísimos, pero felices, siempre. O sea, estamos aquí de gira, todos los días, estamos descansando como a las 5 de la mañana, pero seguimos luchando, hermano. ¿A qué hora vinieron, a qué hora de arribar a Estelí? Nosotros íbamos aquí actualmente como a las 5, 4 y media, algo así. Sí, mira, hoy fue un día bien largo para nosotros, dormimos como dos horas, recorriendo, venimos, ayer tuvimos un show en Nicarazo, sí, y desde allá venimos corriendo hoy, y tráfico, un montón de cosas, pero estamos felices, estamos aquí y vamos a romper hoy en la noche. Cuando le dijeron a ustedes, van a Nicaragua, van a Estelí, van a Carazo, ¿qué fue lo primero que pensaron? ¿Cuál fue la idea? ¿Sencillo? ¿Sencillo no es una persona que conoce de Nicaragua mucho? Sí. Sinceramente, esta es mi primera vez en Nicaragua. ¿Qué trae sorpresa sencillo para la gente de Estelí, la gente de Nicaragua? Bueno, le puedo prometer, o sea, voy a luchar bastante para tener el respeto de todo el público, y también sinceramente quiero decirle gracias a todos ustedes por el apoyo, Nicaragua, con mucho amor, los quiero. DJ, hemos visto, hemos estado viendo lo que es, hemos pasado en Canal 21 lo que es tu trabajo, estábamos platicando fuera de cámara que estuviste con Nicky Young, con mi parcero Nicky Young, con mi panita Big Boy, una persona Big Boy muy humilde, ¿cómo es trabajar con la gente también? Bueno, trabajar con, no solo ellos, pero diferentes artistas, yo he estado en tarima con Pitbull, yo he estado en tarima con Daddy Yankee, he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares que uno aprende mucho, yo a mí me encanta aprender de negocios, del show, yo cuando hay diferentes artistas, miro lo que hacen, porque me gusta aprender para que el show mío sea más grande cada vez, igual, y es una cosa de ser humilde con la gente, aprender y tratar de ser más grande, lo más que puedas, tú sabes, regalando, haciendo lo que sea, pero aprendiendo de los artistas grandes, porque uno siempre, no importa que el show, pero va a aprender algo, oh, ese artista hizo esto, o tal vez le dijo hola a una mujer de esta forma, o no sé, pero uno siempre aprende algo, entonces es algo bien importante, especialmente como sencillo, yo, cuando hacemos show con otro artista, yo le digo, mira, mira cómo trabajan, mira cómo hacen esto, porque están mejorando más su programación, sí. Chicos, en buena onda, ¿qué tendremos para hoy? ¿qué es lo que tendremos para la gente que estará en Estelí, en lo que es Imperio, qué tenemos? Bueno, hoy voy a cantar mi sencillo que va a salir el 14 de febrero, que se llama Lobo Enamorado, producido por Lincoln, es el productor de Don Omar, entonces ojalá que le gusten, y DJ Maradi, como siempre, va a estar rompiendo tarima conmigo. Nosotros como DJ, yo tengo una, estamos hablando hace rato, trayectoria de DJ, ¿cuál fue o puede ser un consejo para los nuevos DJ que vienen detrás de nosotros? Así puede ser. Un consejo para los DJs que vienen adelante es no limitarte en la música. Muchos DJs que yo he visto se limitan y dicen, oh, solo voy a tocar hip hop, o solo voy a tocar música electrónica, o solo merengue, o algo así. Y yo le digo a los DJs, no se limiten, no le pongan límites a lo que escuchan, porque hay muchas influencias, sea de aquí, sea de Japón, sea de otro lado del mundo, que tal vez, tú nunca sabes qué tipo de persona vas a tener en tu fiesta, ¿me entiendes? Tal vez es una fiesta pura alemana y no, ¿me entiendes? ¿Qué vas a poner? Hay que prepararse, la preparación es bien importante. Yo, por ejemplo, tengo un disco duro, tengo 64 mil canciones en ese disco duro, organizado por nombre, título, y es preparación. Si tú sabes a dónde está toda tu música, por género, cosas así, estás más preparado para hacer una fiesta más rap, mezclar más rápido y hacer más cosas más divertidas. ¿Cuál ha sido tu género en sí, las presentaciones que tú haces? Porque hoy vas a hacer la presentación, ¿así, no? De hecho, ¿cuál va a ser tu presentación más o menos para que la gente de Zona 21, la gente que siempre vive de Zona 21, uno de los canales más jóvenes que promueve también lo que estamos hablando? Ya nos comprometimos con ustedes también en que ustedes nos manden videos, los videos que tú tengas y la comunicación. ¿Tú sabes que los artistas se den a eso? A los canales, a los radios, si la radio no te lo suena, si la gente no lo escucha, no comienza a sonar. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿cómo usted, tú como DJ, cuál sería el punto de decir, vámonos? Bueno, por ejemplo, mi show consiste en muchas cosas, porque es como una historia casi, te puedo decir, es como comienzo suave, te subo, te bajo, te subo, te bajo, sí, y ajustándome a lo que estoy mirando, si acaso vi que, ah, le gusta eso, déjame mezclar esto, ¿me entiendes? De donde estoy, en la ciudad, voy a tocar a lo que está la gente también. También yo se especializo en un género que se llama Moombatón, que es una mezcla, mezcla como Dutch House con sonidos de reggaetón, pero yo he estado desde el comienzo del Moombatón con, mis amigos son Dave Nada, Nada Strom, Munchi, esos son todos amigos míos que han comenzado el género de Moombatón, y hasta este día son buenos amigos míos, y el show mío es fuerte en el Moombatón, porque tengo mucha, mucha variedad, mucha variedad con Moombatón y cumbia, Moombatón y reggaetón, Moombatón y hip hop, entonces, es variedad, pero para que todo el mundo escuche un pedazo de cada cosita y tal, diga, wow, aprendí algo, escuché algo nuevo, algo diferente, ¿me entiendes? Y así te voy a subir, y después te bajo un poquito, y después llega sencillo, y rompe otra vez. Tú abres el evento, tú abres el evento, y entras sencillo, y finalizas tú también, así va a ser. Básicamente, yo hago, yo mezclo una hora, algo así, para calentar a la gente, después traigo sencillo, lo presento, él canta sus temas, todos los temas que tiene, los que vienen saliendo también, después yo toco otra vez, y dependiendo de la noche, cómo se va, ya tú sabes, puede ser loquera, puede ser de todo, entonces, vamos a ver lo que va a pasar hoy en la noche, va a estar buenísimo, va a estar bien alegre, y yo creo que todo el mundo lo va a gozar. Bueno, sencillo, mando unas palabras a la gente de Zona 21, que nos ve por acá, en Canal 21, igual, vamos a estar ahí en el show, nosotros, de hecho, Canal 21 va a estar, y lo que es Zona 21 va a estar en el show, para que la gente también se dé cuenta, aparte de la entrevista, que estamos acá, estamos en los Télex también, y después lo trasladamos con ellos, exclusivo de Zona 21, como siempre, y agradecidos también por la invitación, un chavos, eh. Gracias, gracias a ustedes, ya tú sabes, mi gente, ya tú sabes cómo ves, bebé, bebé, quiero decirle gracias a Zona 21, gracias a mi gente de Nicaragua, por todo el cariño, los amo, DJ Mato Dizzy, sencillo, Zona 21, ya tú sabes. Solo quiero decir, muchas gracias a toda la gente que está apoyando, toda la gente que está repartiendo nuestra música, y muchas gracias por el cariño que Nicaragua lo ha dado a nosotros, yo soy nicaragüense, no sé si saben, pero yo soy Nicoya, nacido en Caraza, y me fui de los cuatro años, y vengo cada año, plano, ya tú sabes, pero muchas gracias por el apoyo, y vamos a seguir luchando para poner Nicaragua el número uno. Chicos, eh, aparte de esto, eh, aparte de esto, vienen giras, si vienen giras, ¿dónde será la gira? Me estaba diciendo que, que incluso van a volver a Nicaragua, ¿cómo sería esta gira? Sencillo. Eh, ahorita mismo creo que vamos a ir de regreso a Washington D.C., y después que vamos a Washington D.C. tengo que terminar algunos proyectos, cuando termine esos proyectos que tengo, que son con algunos conocidos, que van a salir bien pronto, eh, vamos a ir quizás de regreso en marzo, para Nicaragua. Exactamente, si vienen a Nicaragua, ¿dónde van a estar? Bueno, eh, sí, cuando regresamos a Nicaragua, estamos planeando hacer muchas cosas, ahorita mismo hicimos Carazo, Managua, y estamos en Estelí. Ahora que regresamos, los están tratando de poner en San Juan del Sur, en, por la Boquita, por la Boquita, y León, y varios departamentos, y queremos hacer muchas más cosas, porque en ese tiempo ya vamos a tener el nuevo Sencillo de, Sencillo. Entonces, va a estar bien, bien, bien encendido, y vamos a tratar de estar unas dos semanas para hacer diferentes lugares, y a tratar de hablar con los fans que hay ahí. Sencillo, eh, vas a hacer videos de los, de los temas que tengas, vas a hacer, incluso, yo te digo, tengo la invitación, que nos mandes los videos, para que la gente te conozca más, te lo digo en buena onda, y igual, eh, para nosotros como, como nicaragüense, es un orgullo que nos digas que, que sos nicaragüense, y que hayas participado, y estés participando también con muchos artistas, Niki Jan, eh, Daddy, eh, muchos artistas, si me menciona mucho, eh, tocar en Ibiza, para Ibiza también, para nosotros es un orgullo, vamos a decirlo así, un orgullo nicaragüense, va, entonces, este, en buena onda, eh, vamos a estar más en contacto, esa es la, esa la ventaja de todo eso. Si, yo, bueno, te voy a explicar un poquito, eh, yo era DJ de fuego, el que canta una vaina loca, yo toque, yo toque para él por casi cuatro años, haciendo gira mundial, ah, también tengo una disquera en Washington, tengo siete artistas que incluye sencillo, los otros artistas son artistas americanos, que cantan hip hop, cosas así, la, el nombre de la compañía es All Is On Entertainment, y está súper bueno, eh, sencillo, es el primer artista que tenemos en MTV, HTV, a todo accesar, ahorita que regresamos, vamos a hacer una gira de medios en Miami, con Univision, Telemundo, también vamos a ir de Boston, Nueva York, New Jersey, Philadelphia, haciendo todo radio. Te voy, te voy, sí, pero te tengo, porque, por si acaso, la única cosa es que, en realidad, yo no sé todos los días, y eso, si yo supiera, yo, tú sabes, yo diría así como si nada, pero él, tú sabes, él tiene todo como un libro en la cabeza, hermano. Estamos trabajando mucho, yo, por ejemplo, yo he viajado en más de 17 países mundial, he estado en Francia, Italia, Suiza, Alemania, París, España, Bolivia, Perú, México, Guatemala, Guatemala, El Salvador, en todos los Estados Unidos, yo he tocado a donde juegan los básquetbol, en Miami los Heat, yo he tocado ahí, yo he tocado en el Verizon Center de Washington D.C., donde juegan los Wizards, a este, a este, a este, a este, y estamos tratando, este año, ojalá, yo quiero ir a Japón y China, esa es mi meta.